Dentro de una empresa, la jerarquía indica que el jefe es quien tiene mayor poder, pero en el caso del matutino hoy, son dos conductoras quien le andan tronando los dedos a todos. Entre los pasillos de la televisora de San Ángel se dice que Magda Rodríguez se las veía difícil al doblegar a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, y vale la pena mencionar que su sucesora Andrea Rodríguez no se las está viendo nada fácil, cada día que va pasando su autoridad se va más y más al suelo, pues ninguna de las dos quiere obedecer las órdenes de su jefa. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Si hay personas que son realmente influyentes dentro de Televisa, al grado que los productores les hacen los mandados y que además hacen su voluntad en el matutino, son Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se puede decir que ellas son las dueñas y señoras de la producción, y dentro del mismo programa se asegura que ellas tratan como títeres al jefe en turno, como es ahora el caso de Andrea Rodríguez. Casi casi a ella le tiemblan las piernitas cuando tiene que dirigirse a estas conductoras, ya que además de todo se asegura ellas tienen muy mal genio. En Televisa está ocurriendo el rumor de que Andrea Rodríguez de plano no puede imponerse ante su elenco, al parecer esta semana la productora quiso enviar el mensaje de que ya tiene las riendas del programa, y puso el ejemplo con dos de sus subordinados. Con esto, Andrea quiso aparentar que tenía algo de autoridad. Los miembros del matutino le filtraron información al periodista Alex Cappi de que fueron Galilea Montijo y Paul Stanley, los conductores sancionados por Andrea. Debido a que ambos llegaron tarde al matutino, ella les puso una multa ya que salieron al aire sin haber preparado algo antes. Tal acto de indisciplina fue sancionado, con un monto gigantesco, equivalente a 500 pesos mexicanos, lo cual representa el 0.05% de lo que gana Galilea Montijo al mes. Supuestamente, en el momento en el que Andrea les platica esta cantidad, ellos casi casi sueltan la carcajada. Para Galilea Montijo 500 pesos, ni siquiera le sirven para sonarse los mocos. La autoridad de Rodríguez rodó por los suelos, y empezaron a mencionar que esas multas eran una burla. Ya cuando todo el relajo y el despapá ya andaba por todas partes, no faltó quien dijera que era mejor que Galilea Montijo. Ya pusiera sus 10 mil pesos mensuales por concepto de retrasos, ya que si nos ponemos a pensar, aún llegando tarde, todo el mes, únicamente se vería afectado el 1% del sueldo que gana en ese mismo periodo. Podemos llegar a asegurar que tal vez en efectivo, como cambiecito o morralla, Galilea Montijo trae esa cantidad aventada en su bolsa. Después de esto, Andrea Rodríguez como que medio se arrepintió, y quiso suavizar las cosas para que Galilea no se agarrara en su contra. Así que aseguró que el monto recaudado por estas infracciones, será donado al Teletón. Los rumores en Televisa San Ángel van más rápido que Spidi González, por lo que ahora se dice que a Andrea Rodríguez, le hubiera convenido mejor hacerse de la vista gorda, en el caso de las impuntualidades, asegurando que si Galilea Montijo quiere, en cualquier momento la corre y patitas pa' que las quiero. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres seguir viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.